Bienvenidos a un nuevo capítulo de historia. En tiempos en los que el mundo asiste a una vacunación global, cabe recordar que hace 80 años se llevó a cabo por primera vez en la historia un tratamiento de penicilina en un ser humano. Un policía británico de 43 años, Albert Alexander, fue el primer paciente de penicilina. Su médico en el Hospital Radcliffe en Oxford, Inglaterra, tras verlo en un estado moribundo, le ofreció el tratamiento experimental. Se trataba de agotar el último recurso, ya que Alexander había sido desahuciado luego de que la infección que comenzó en la cara afectara sus vías respiratorias. De manera que el 12 de febrero de 1941, el doctor Charles Fletcher lo trató con penicilina y marcó un hito en la historia. Y es que previamente a la década de 1940, un ser humano era propenso a morir por una simple cortada que después se infectara por el crecimiento de bacterias. De hecho, la historia en cuestión del policía es que se cortó con una rosa. Lo verídico es que una herida maltratada desde tiempos inmemoriales podía suponer la muerte. Por siglos y desconociendo su toxicidad, la forma de combatir las bacterias en el cuerpo humano era con inyecciones de mercurio. Ya para finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los avances en el estudio de los microorganismos permitieron que un médico alemán, Paul Ehrlich, hallara el compuesto 606 o salbarzán, proveniente del arsénico. De allí que años más tarde, los antibióticos revolucionaran el mundo como agentes biológicos que eliminan selectivamente a los gérmenes y que, por ende, salvan millones de vidas. Cuenta la historia que un médico de origen escocés, al regresar después de un mes de vacaciones a trabajar en su laboratorio en el Hospital St. Mary de Londres, encontró algo inusual. Un hongo en uno de sus cultivos de bacterias de sus placas de Petri. Estamos hablando del célebre médico Alexander Fleming, quien notó ese comportamiento extraño en uno de sus cultivos de bacterias el 28 de septiembre de 1928. De manera que, ayudado por un colega y por el uso del microscopio, determinaron que había un halo de transparencia alrededor de ese moho, una muerte celular de las bacterias. La serendipia de Fleming, o el valioso hallazgo por casualidad, le valió 17 años después el premio Nobel de Medicina. Un galardón que compartió con Howard Flurry, profesor de patología en la escuela Sir William Dunn de la Universidad de Oxford, y Ernst Chainz, bioquímico alemán. Ambos retomaron la investigación sobre la penicilina que Alexander Fleming había desestimado en 1934, luego de encontrar serios obstáculos tanto en la purificación como en la síntesis para el antibiótico. Fue Howard Flurry, el profesor de Oxford, junto a otros dos, el químico alemán Ernst Chainz y el biólogo británico Norman Hitley, los encargados de purificar la penicilina en 1939. Justo ese año, Europa entró en la Segunda Guerra Mundial. El conflicto bélico, que con más de 50 millones de muertos, es el más mortífero en la historia de la humanidad. La campaña devastadora de la Alemania nazi puso a Europa en jaque y a millones de soldados en campos de batalla, sufriendo agonizantes enfermedades por infecciones. Disparos de bala, esquirlas, bombardeos producían gran cantidad de heridos que quedaban a su suerte si la herida no progresaba. Ante semejante panorama, en mayo de 1940, el grupo de Oxford, en Inglaterra, determinó profundizar la producción de la penicilina. Los primeros experimentos se realizaron con ratones de laboratorio. A ocho los inocularon con el estreptococo, una bacteria mortal. A cuatro de ellos les dieron penicilina, dando como resultado que sobrevivieron mientras que los otros cuatro murieron prontamente. El resultado positivo alentó a los científicos a experimentar con humanos. Pero la penicilina purificada era un tratamiento dispendioso. Una cosa era administrarla en ratones y otra en humanos. Pese a lo dificultoso de la empresa, la pusieron en marcha en la Escuela de Patología de Oxford, disponiendo tinas, bidones, jarrones y demás espacios cóncavos donde purificar la penicilina. Así llegó el 12 de febrero de 1941, hace 80 años, cuando al policía Albert Alexander le inyectaron por primera vez penicilina. La herida de Albert Alexander en la cara se traspasó a las vías respiratorias. Ante la premura de un tratamiento, aceptó la penicilina con tan buen resultado que al día siguiente presentó mejoras. Pero la penicilina purificada durante todo un año apenas alcanzó para cinco días de tratamiento. Pese a la muerte en marzo de Albert Alexander, pero convencidos del logro, el grupo de Oxford buscó producir penicilina a gran escala, tocando puertas en la industria química del Reino Unido. No obstante, la guerra primaba y la industria no se arriesgó por la penicilina. Al grupo de Oxford no le quedó otra alternativa que emigrar hacia Estados Unidos. Para entonces los norteamericanos no habían entrado en guerra y su economía y desarrollo científico se demostraban pujantes. Así que el grupo de Oxford arribó específicamente a los laboratorios de Peoria, en Illinois. Allí, el biólogo británico Norman Heatley y el microbiólogo estadounidense Andrew Moyer lograron multiplicar por una decena la cantidad de antibiótico que obtenían del proceso de fermentación de la penicilina. Esto llevó a la producción en masa del antibiótico que para 1943 ya se vendía en forma de ampolla y fue de inmensa ayuda para los soldados aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta aquí llegamos. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Gracias por compartir estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.